La playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo Son tus besos, me estremezco Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí Es tu palpitar, mi recuerdo, mi locura Mi delirio, me estremezco Cuando calienta el sol Si Abelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un perilito Y si acaso yo muero en la guerra Y si en la tierra mi cuerpo va a quedar Abelita por Dios te lo ruego Que no vayas por mí al dolor Si Abelita quisiera ser mi esposa Si Abelita ya fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel Si Abelita quisiera ser mi esposa Si Abelita ya fuera mi mujer Me compraría un vestido de seda Para llevarla conmigo al cuartel Si Abelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar en un buque de guerra Si por tierra en un perilito Adiós, muchachos, compañeros de mi vida Farra querida de aquellos tiempos Me toca a mí hoy entender la retirada Debo alejarme de mi buena muchachada Adiós, muchachos, ya me voy y me resigno Contra el destino, nadie la atalla Se terminaron para mí todas las farras Mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente Recuerdos de otros tiempos De los bellos momentos Que antaño disfruté Cerquita de mi madre Santa Abelita Y de mi noviecita Que tanto idolatré Recuerdo que era hermosa Más bella que una rosa Y que vio yo de amor Le di mi corazón Mas el señor celoso De sus encantos Hundiéndome en el canto Medalle No vuelvo a tu lado No me niegues tus besos Que el amor que te he dado No podrás olvidar No me preguntes nada Que nada hay que explicarte Que el beso que negaste Ya no lo puede estar Cuando vuelvo a tu lado Y esté solo contigo Las cosas que te digo No repitas jamás No repitas jamás Por compasión Une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y enfrentar los batidos En nuestro corazón Acércate más Y más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como quieras tú Pero besa pronto Porque estoy sufriendo No lo estás tú viendo Que lo estoy queriendo Sin quererlo Sin quererlo tú Acércate más Y más Y más Y más Pero mucho más Y bésame así 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 Como quieras tú Es que tal vez pretendes A desesperarme Ven por favor a darme Ese beso tuyo Que te pido yo Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Ansiedad De tenerte en mis brazos Y en la boca Volverte a besar Quizás esté llorando Al recordarme Y estreches mi retrato Con que decir Y hasta tu oído llegue La melodía salvaje Y el eco de la pena Está Sin ti ¿Quién te lo dijo, Nene? Me lo dijo Adela 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 Doctor, mañana no me sacas de la muera Aunque me muera de dolor Porque dicen que anoche le vieron Con un tremendo vacilón ¿Quién te lo dijo, Nene? Nicolasa Dime, dime, ¿qué te pasa? Nicolasa Dime, dime, ¿qué te pasa? Amapola 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas, las enjuagabas. Un cuervo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y cuando yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Llegó el amor cuando menos lo esperaba, ya soy feliz porque Dios me lo mandó. Llegó el amor y era lo que me faltaba, aquel invierno de mi alma se acabó. Llegó el amor como linda primavera, y mi jardín nuevamente floreció. Mi corazón ya no tiene la quimera, que tanto y tanto mi cuerpo lastimó. Es tan maravilloso amar, si la gran verdad se lleva dentro del corazón. Que te hará sentir el cielo, más cerca de tu anhelón, y no hay para vivir mejor razón. Es tan maravilloso amar, que hace reflejar estrellas en tu mirada azul. Un misterio que se aclara por mi lado estando tú, que salvó su maravilloso amar. Yo quiero volver a tus salinas, a tus viejas fuentes cristalinas, a las emociones y placeres que vivís. Un misterio que se aclara por mi vida, y no hay para vivir. La primera vez que te vi, yo me enamoré locamente de ti. Tu fascinación en su sensación, en su sensación, en sobre la vida con todo su encanto. Tu fascinación que llenó, en su esperanza, en su esperanza, en mis sueños de amor. Solo pido a Dios que me quieras, y tanto, tanto como yo, mi amor. ¡Adiós! Mi amor, me voy linda morena, me voy linda morena, lejos de ti. El alma echa una pena porque al partir temo que conmigo es nuestra amor. Hermosa flor, mi alma cautivaste con la fragancia de tu cantor. ¡Adiós! Tú eres toda mi ilusión, tú eres toda mi ilusión. ¡Adiós! 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 Gracias.